Testigos y vecinos del accidente dicen que pasada las 8 y 20 de la mañana sintieron un estruendo en el pavimento. Al salir encontraron este bus de servicio público chocado contra un poste y un edificio de cuatro niveles. El semáforo estaba en rojo, yo subía por... subía. Y el semáforo estaba en rojo y el taxi había quedado parado aquí a mano derecha. Y él venía, y él prácticamente venía sin freno, entonces por no jugarse a un accidente lo tiró contra la pilastra y vino a caucionar ese accidente ahí. El golpe del bus contra el poste fue tan fuerte que alcanzó a perforar una de las ventanas de un apartamento en el terrestre de las viviendas afectadas. Algunos vecinos aseguran que el incidente lo sorprendió mientras dormía. Estábamos todos durmiendo y entonces tuvimos un estruendo muy fuerte. Entonces todos los vecinos salieron y dice que a ver, que un bus. Entonces venimos a ver y nos encontramos con el bus ahí ya estrellado. Hasta el lugar del hecho llegó una máquina de bomberos, una ambulancia y agentes de tránsito. El conductor del taxi involucrado resultó lesionado. Es que donde no lo tire aquí, el semáforo del siguiente estaba en verde, donde no lo tire ahí, los muertos son demasiados. Versiones iniciales explican que el bus habría quedado sin frenos y que pese a ir solo el conductor con una pasajera y su bebé, estos resultaron ilesos. Gracias. Gracias.